Este tema fue escrito con mucho odio contra todos esos curas, curados, pedóginos y se llama curas de mierda. Este tema fue escrito con mucho odio contra todos esos curas, curados, pedóginos y se llama curas de mierda. Este tema fue escrito con mucho odio contra todos esos curas, curas de mierda. Este tema fue escrito con mucho odio contra todos esos curas, curas de mierda. Este tema fue escrito con mucho odio contra todos esos curas, curas de mierda. ¡Suscríbete al canal!